Hablando con el Senador de la República, el Departamento de Antioquia, don Nicolás Albeiro Echeverria, quien le doy una muy cordial bienvenida. ¿Cómo me le va, Senador? Nacho, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todo el equipo técnico, el equipo de trabajo periodístico y a toda la amable audiencia. A mí me tiene muy regañado porque usted habla de un tema que a mí me apasiona. ¿Será que chuliamos de temita rápidamente? ¿Les parece? Porque a mí me encanta hablar de infraestructura. Y en este momento sigo teniendo unos insabores muy grandes. Creo que el túnel del Toyo se nos va a quedar ahí. Y así el gobernador está haciendo propuestas. El presidente no le va a caminar a esas propuestas que tenemos. Pacificuno frenado. O sea, ¿cómo está viendo ustedes de Bogotá, desde el Senado de la República, la situación vial de nuestro departamento? Con mucha preocupación, igual. Yo no soy optimista en que el gobierno le vaya a dar la plata a Antioquia, pero tocará ejercer la presión. Porque además no es limosna, es la retribución a un territorio que le aporta al país, que hace grandes esfuerzos tributarios. Nuestras empresas son empresas que sacan la cara a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos un déficit aproximadamente entre 2.5 billones de pesos y 3. Entre los que está el túnel del Toyo, que estamos deficitados en 650 mil millones de pesos. Hay que reconocer que las videncias futuras, según lo que me informaron hace muy poco tiempo, ya están desembolsadas, que los últimos fueron los 500 mil millones de pesos. Eso equivale a 1.4 billones que había pendientes. Pero, indiscutiblemente, y para ser justos, Nacho, estamos hablando de un presupuesto que es para que se ejecute en el año 2025, pero que debe estar proyectado, hoy no está proyectado en ningún instrumento de planeación ni de presupuesto, y que debe quedar entre octubre, noviembre, si no es antes de octubre, debería quedar para poder hacer el proceso de todos los actos administrativos. Pero, senador, si esto no lo aceleramos rápidamente, estas obras van a pasar de valer 10 pesos a valer 20. No, claro. Por el precio del dólar, por el hierro, por el cemento, por todo. O sea, esto sí estamos con una amenaza, una alerta muy grande de que se nos vuelva un elefante. O como el metro, mire todo lo que nos demoramos con el metro ante un retraso de estos. Sí, es lo que te iba a decir, que esto no es nuevo para los antioqueños, que ha tenido el rigor de la animadversión nacional, por ejemplo, en el tema del metro, y lo que finalmente pasó fue los altos costos de los predios, del cemento, del hierro, todo. Yo creo que esa es una prioridad. Usted le endereza la pregunta. El gobernador dice, entonces, entréguemela, déjemela, yo la termino. Sí. ¿Cómo ve usted esa propuesta? Muy bien. Mire, hay tres cosas. Lo primero es que el gobierno nacional debería desembolsar los casi tres billones de pesos que necesita Antioquia para culminar. Túnel del Toyo, el tema de Pacífico 1 y Pacífico 2, que es el tema del suroeste, que nadie se explica una infraestructura como la que hay ahí construida y la gente no la pueda usar en las circunstancias que está. Ahí lo que hay es un lío entre la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, y el concesionario, más o menos de 750 mil millones de pesos, y en el que hay un pleito que desde todas las orillas y desde todos los seccionarios hemos dicho, hombre, por favor, resuelvan lo que necesitamos, esas vías funcionando. Y nos queda faltando, pues digamos, la carretera que se está haciendo un gran esfuerzo, que es conectar el Pacífico 1, que es la gente que viene de Buenaventura, con Urabá, que es todo el tema de Bolombolo. Ahí necesitamos conectar para poder tener un respiro y un alivio de infraestructura vial en Antioquia. No, no se va a dar, o sea, no hay plata. No, no tiene plata. Yo no creo que sea fácil, pero... Segunda pista de la aeropuerto de José María, Córdoba, o sea, tenemos acá el túnel, bueno, el túnel de Oriente no lo van a arreglar, pero...